Pues la verdad es que hoy es un día importantísimo porque ya estuvimos trabajando en esta idea de llevarlo a cabo esa comisión permanente en la que nos va a poder permitir evaluar y cómo trabajar en esa plena inclusión social que es una asignatura pendiente y que es una obsesión de los gobiernos y donde yo me comprometí con todos ellos, con las entidades para poder evaluar, para poder mejorar y para poder ir analizando aquellas actuaciones que estamos haciendo las actuaciones que son susceptibles de mejora y también, por qué no decirlo, cuando falta legislación y no depende de los ayuntamientos también es importante que ellos nos vayan diciendo qué más hace falta, qué paso a seguir para poder tener una legislación lo más ambiciosa que nos dé esa cobertura legal para poder ayudar a aquellos que más nos necesitan La verdad es que yo hoy recordaba aquel día en el que los reunimos a todos y les dije en qué estábamos trabajando en el ayuntamiento la verdad es que se quedaron perplejos fue una idea donde sabíamos que emanaba de un sentimiento y una reivindicación de todos ellos y la verdad que fuera el ayuntamiento quien se lo propusiera pues es una forma de demostrarles que tenemos muy claro lo que hay que hacer que queremos hacer lo que ellos, que son los que están desgraciadamente todavía trabajando con aquellos que más lo necesita que siguen siendo muchos y decía desgraciadamente porque hay mucha población que necesita actuaciones decididas para esa inclusión social plena y la verdad es que con ellos también trabajamos el aumento del presupuesto municipal me comprometí con ellos, fue una realidad y vamos a seguir haciéndolo entre todos Bueno, para la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social pues vamos a hacer un paso muy importante con el ayuntamiento de Cartagena, con Ana Belén Castejón la red siempre quiere trabajar desde el diálogo desde sitios donde se puedan influir en las políticas sociales y precisamente hoy vamos a establecer una mesa de trabajo para hablar de las políticas sociales entonces esto es algo muy novedoso en los ayuntamientos donde como red podemos estar y podemos dialogar y dar nuestro punto de vista es importante que la mesa no esté solamente constituida por la concejalía de servicios sociales sino que entre todas las concejalías que hacen falta para sacar de la exclusión y de la pobreza a los ciudadanos de Cartagena y el que la mesa la presida la alcaldesa pues es un punto importante y que nos da la posibilidad de poder trabajar con todas las concejalías e implementar todas las políticas sociales que de hecho llevamos un año trabajando y esto es una satisfacción que se convierte ya en algo oficial en una mesa real de diálogo y de tratar los puntos importantes para Cartagena y también un saludo y y Gracias por ver el video.